Me gustan estas noticias porque se salen de lo tradicional. En primer lugar, hay una vaca, ha habido una competencia de una vaca lechera. Sí. Y una vaca lechera, y la gente del interior nos manda videos, nos manda videos, les agradecemos porque tenemos reporteros en diferentes partes del país, pero mire estos detalles de esta vaca lechera, Cecia. Así es, este es parte de las actividades de una competencia que están realizando en el marco de la feria que se desarrolló ayer en Victoria Lloro. Hay buen ganado ahí en Victoria Lloro, Cecia. Y hay una competencia, así es, esto ocurrió ayer, y además también hubo jaripeo, nos han enviado imágenes de las distintas actividades que se desarrollaron en la zona, estuvo la banda Los Gemelos, ahí está el jaripeo, mire cuánta gente asistió a disfrutar de ese evento. ¿Dónde es ahí? Ahí en Llorito. Es en Llorito. En Victoria, en Victoria, en Llorito. Bueno, es que son dos cosas. No, todo es en Victoria Lloro, son varias actividades, en Victoria Lloro, es en Victoria Lloro la actividad. Está de feria, Victoria. Está de feria, ayer hubo jaripeo, esta competencia. Mire cuánta gente había ahí en Victoria. Increíble, ya estamos hablando de un miércoles. Ayer era miércoles. Y la población hondureña nos ha compartido estos videos. A ver, que debe ser una gira. La feria de Victoria Lloro, hubo jaripeo, también esta competencia. Estuvieron... Es la vaca más lechera. Ajá, y la banda de Los Gemelos, estuvieron disfrutando. La famosa banda, Los Gemelos, está en Victoria. Ahí está, mire. Ahí está, mire. Dale un poquito de volumen, si tiene ahí, por favor, compañero Numan. Bueno, esto es en Victoria Lloro. Y hubo también coronación, mire, que lleno total. Jaripeo, concurso de la vaca lechera, y además de eso, anoche de coronación Victoria Lloro. Música, música también. Qué barbaridad. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, un saludo a la gente en Victoria Lloro. Sí, qué bueno que se diviertan, que tengan estas habilidades. Son full, nos dicen aquí, HCH. Y mire, esto lo puede hacer usted en su municipio. Para incentivar. Si vio que no llegó, no llegó, porque casi siempre llegamos, pero vio que si no llegó una cámara de HCH a su pueblo, a su aldea, a su caserío, haga esto. Y mire que esa persona nos mandó todo. Todo. Y bueno, mi vida, cobertura. Y hoy con teléfono usted puede hacer eso. Mire todo, él mandó buen video de todas las actividades porque quería destacar lo que ocurrió en Victoria Lloro. Yo le digo, Cecia y Carolina, solo es de poner el teléfono, no lo ponga a patas arriba, póngalo a patas abajo para que lo entiendan. No, horizontal, sino vertical. Mire. Mire. Artificiales. Sí. Y grabó, ¿verdad? Y todo. Sí, un televidente completo. Sí. Que ha visto las transmisiones. Use tu teléfono cuando quiera enviar un video o grabar un video, úselo no parado. No de manera horizontal, sino vertical. Bueno, para que la gente me entienda. Para que usted entienda, no lo use de esta manera. No lo use parado, sino acostado. O sea, no lo use recto, sino acostado. Si no, mire, el concurso de la vaca lechera. Así no lo use así, así no. Sí. Así debe usar. Es horizontal. Y si anda de goma, no lo haga. Ahora, si tiene un palito, ahora hay un palito. Ah, hay un selfie. No, pero ahora los celulares traen estabilizador de video, don Eduardo. Ah. O sea, usted graba y el celular no le graba así, trae estabilizador. Aún ande temblando usted. Aún ande temblando y usted mándelo. Y mire, sobre lo del concurso de la vaca lechera, lo ganó Rodrigo Romero con 37 libras. 37 litros, sería. 37 litros. Sí, 37 libras. O 37 litros. No, 37 libras puso él, pero sí tienen que ser 37 litros de leche. Felicidades al ganador del concurso de la vaca lechera, Rodrigo Romero, en este sector Victoria Yoro. Shab sert al ganador del concurso de la vaca. Gracias.